Abro mi corazón, abro Abro mi corazón, abro A mi reconocimiento Me recuerdo y recobro Mi poder ilimitado Amor incondicionado Amor, amor, amor 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 Abro mi corazón, abro Abro mi corazón, abro A mi reconocimiento Me recuerdo y recobro Mi poder ilimitado Amor incondicional Amor, amor, amor 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 Gracias por ver el video